Atención Cartago, mucha atención Cartago, noticia de última hora, arden llamas en calle Puerto Caldas, al fondo escuchan detonaciones de la Policía Nacional, esta es la noticia de última hora, esto es un informe para Noticias Cartago, desde el lugar de los hechos, Juan Bernal, como siempre, en la ciudad de Cartago.